hola sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el curso de python bueno es el último vídeo mejor dicho sobre el curso de python este es el vídeo número 10 y con esto bueno cerramos lo que es el curso de python es un curso básico obviamente un curso de programación básica en python y bueno este es el vídeo número 10 lo vamos a cerrar con tres temas que los vamos a ver así a modo general y bueno vamos a ver lo que eso es programación funcional lo que es depuración y lo que es los ficheros en python en cuanto a los ficheros abrir y cerrar ficheros en python y bueno en python básicamente los ficheros se abren con la función open como primer parámetro se pasa el nombre del fichero y como segundo parámetro una cadena con caracteres si mira similares a los de fopen dc por ejemplo vamos a aquí tengo un editor de texto de python online ahorita no estoy usando como en otros vídeos la consola que he estado utilizando este es un editor de texto de python y básicamente ahí tenía un ejercicio pero ese era de programación funcional que es otro de los temas que vamos a ver pero ahorita estamos con el tema de cerrar el fichero en python abrir y cerrar ficheros en python y como les decía pues hay diferentes ejemplos para por ejemplo para abrir un fichero de lectura por ejemplo sería por ejemplo f igual open fichero punto txt por ejemplo para abrir por ejemplo fichero para añadir al final sería por ejemplo f igual open fichero punto txt y coma entre comillas por ejemplo a entonces de diferente forma por ejemplo para cerrarlo basta con llamar a f punto close close y cerramos paréntesis para leer el fichero podemos usar funciones como f punto read o f punto read line lectura de todo el fichero de golpe podría ser dato el dato que nosotros estamos manejando igual f punto read por ejemplo también podemos escribir en un fichero para escribir en un fichero desde cero pues marchando su contenido si en caso que lo hubiera por ejemplo un ejemplo lo vamos a copiar aquí por ejemplo de esta forma es un ejemplo que pudiéramos escribir el fichero desde cero como les decía marchando su contenido si lo hubiera y de esta forma como les digo con f igual open nosotros abrimos el fichero f punto close es para cerrar el fichero f punto read para leerlo y también poder escribir sobre el fichero moviéndose por un fichero por ejemplo con f punto tell podemos saber en que posición estamos del fichero y con f punto seek podemos desplazarnos por él para leer o escribir en una determinada posición por ejemplo con por ejemplo con f punto seek entre paréntesis n iríamos al byte n del fichero por ejemplo y básicamente esas son las funciones principales por ejemplo en el caso de de los ficheros por ejemplo eso eso sería las formas algunas de las formas que nosotros podemos utilizar para abrirlo para escribir sobre él para close obviamente si si pues si ustedes saben inglés obviamente son muy obviamente muy descriptivos obviamente y muy predecible lo que hacen obviamente f igual open para abrirlo f punto write para si nosotros queremos escribir f punto read para leer f igual open y f punto close sería para cerrarlo por ejemplo bueno para hacer por ejemplo un ejercicio se puede decir un ejercicio de ficheros por ejemplo vamos a copiar uno aquí por ejemplo este sería un ejemplo de un ejercicio de python obviamente sobre ficheros este que está aquí a la izquierda eso básicamente es un ejercicio sobre este tema sobre ficheros que sería un programa que accede a un fichero de internet mediante su url o enlace bueno enlace o url como ustedes le quieran llamar y que muestre por pantalla el número de palabras que contiene entonces ese ejercicio está hecho obviamente y obviamente es un ejercicio sobre ficheros porque obviamente accede obviamente a un pues a una url en internet y aquí por ejemplo en los comentarios le da varias opciones por ejemplo aquí te dije función que recibe obviamente esta que está arriba esa es una para una función que recibe la url de un fichero de texto y devuelve el número de palabras que contiene parámetros url es una cadena url del fichero de texto y nos va a devolver el número de palabras que contiene el fichero de texto por la url aquí pues abajo te trabaja lo con lo que es también con con la palabra clave rito con un else el print que es lo que nosotros pues tiene que mostrarnos en pantalla con la instrucción print si ustedes le dan run en correr si ustedes le dan run le debería de correr este este programa y mostrarles un resultado pero aquí no nos muestra ningún resultado por ahora porque igual si nos puede mostrar por ejemplo la url no existe por ejemplo este mensaje que está aquí abajo en el que está la instrucción works file https no existe punto txt que sería en caso de que no existiera por ejemplo la url eso en cuanto a fichero vamos a ver el otro tema que estaba aquí en en esta parte de en este último vídeo como tema como les decía un tema era los ficheros el otro tema es la lo que es la depuración vamos a borrar esto porque este este es un ejemplo de fichero vamos a hablar ahora sobre depuración depurar bueno consiste básicamente la palabra depuración creo que todo la conoce la conocemos a nivel general de que trata o que es depurar depurar consiste en seguir el flujo de un programa a medida que se ejecuta de esta forma que podemos monitorizar que es lo que está sucediendo en cada momento es un método muy efectivo para encontrar fallos porque porque nos permite detener momentáneamente la ejecución del programa usando puntos de ruptura que se conocen como break permite examinar en cada punto permite examinar en cada momento las variables que se están utilizando no necesitas llenar tu código de print que es la instrucción para para que nos muestre en pantalla algo permite cambiar el valor de una variable mientras está detenida en ejecución y si es la primera vez que oyes hablar sobre lo que son o lo que es depuración enseguida vas a descubrir un mundo de posibilidades que ofrece la depuración básicamente la depuración pues nos ayuda mucho no solo en Python sino que en diferentes lenguajes de programación obviamente vas a escuchar hablar sobre lo que es depuración y en depuración por ejemplo vamos a ver si tenemos algún ejemplo de depuración para que ustedes lo miren que este ejemplo es el código más que todo lo vamos a copiar para que ustedes miren el código por ejemplo vamos a ver bueno esta es la solución para depurar algo debemos tener una base entonces vamos a por ejemplo a tener este código este código vamos a ver primero este código que les voy a mostrar aquí este es un ejemplo de depuración por ejemplo entonces nosotros tenemos este código y en base a este código detectar y corregir los errores de este programa que aplica el IVA o impuesto impuesto o IVA a una factura entonces aquí está la variable base que es igual a un dato que introduce el usuario que es la base imponible de la factura y después imprimimos en pantalla aplica y en bajo IVA base que es lo que introduce el usuario coma IVA que es el impuesto que se le aplica entonces después aquí declaramos una función aplica IVA base IVA igual el IVA es igual a 21 entonces después la variable base va a ser igual a base que fue lo que introdujo el usuario por el IVA que es el impuesto y return me retorna la variable base que ya sería la operación de lo que introdujo el usuario por la cantidad del IVA y aquí está la solución aquí ustedes pueden ver que está por ejemplo y siempre la variable base igual un dato float o tipo float siempre que es algo que el usuario va a ingresar siempre el usuario va a ingresar la base imponible de la factura y después aquí no usamos la palabra print que se muestra arriba sino que de un solo nos vamos a la función def aplica IVA base coma IVA igual a 21 base más igual base por IVA entre 100 return base y después abajo si colocamos en lugar de dejarlo con return base colocamos print aplica IVA base que es esta función que hicimos aquí que la base va a ser igual de igual forma base por IVA entre 100 entonces de esa forma es que funcionan básicamente las lo que es la depuración en Python si ustedes le dan run al programa y lo ejecuta aquí donde dice shell aquí ejecutar el programa aquí me dice la base imponible de la factura y le podemos decir que son 299 pesos digamos aquí nos muestra un error vamos a borrar este bueno vamos a borrar el de arriba que es el que el que corregimos bien bien ahí nos da un error pero lo que nos debería lanzar aquí al escribir el valor obviamente después de ese valor ejecutar esta función y hacer la operación obviamente de base que es el 250 que estoy ingresando ya por el IVA y después retornarme el base que sería ya el 250 por el 21 del IVA básicamente así funciona así funciona en la depuración como les digo ese es el código que es el código que nos dieron de base que está ahí pero la solución ya utilizando la depuración obviamente es este que está aquí abajo este como les decía esta es la solución y ustedes aquí se fijan que básicamente pues pues en realidad siempre son casi los mismos renglones pero por ejemplo como les digo este print y esta instrucción no la usa aquí se va a dar un solo la función y aquí termina con el return base pero aquí no aquí no termina con el return base sino que la última opción es print aplica IVA base que como les digo aplica IVA es la función y el base nos va a retornar la operación de base por IVA entre 100 básicamente así funciona la depuración lo que es el tema de la depuración entonces con el tema bueno esos han sido dos temas que hemos tenido el primero que era lo de los ficheros y este que es el tema de la depuración como les decía también en el tema de la depuración también se hablaba lo que es el punto de ruptura o breakpoints que se les conoce que bueno es por ejemplo cuando nosotros tenemos un programa muy largo y no queremos ir línea por línea desde el principio hasta el punto que nos interesa para eso existen los puntos de ruptura o breakpoints si establecen un punto de ruptura en una línea el comando continue ejecutará el programa sin depuración hasta que encuentre uno y entonces se detendrá si vuelve a usar continue el depurador se vuelve a detener en el siguiente punto de ruptura y así sucesivamente hasta que ya no queden y el programa finalice como como sucede en lo general la mayoría de veces pues lo que mejor que puede hacer uno es utilizar breakpoints o puntos de ruptura ya con esto dicho sobre los el tema de la depuración y esto de los breakpoints que va dentro del tema de la depuración ahora vamos a hablar un poquito sobre el último tema ya del curso de este curso básico que es la programación funcional en python la programación funcional es un paradigma de programación distinto al tradicional estructurado orientado a objetos al que solemos estar acostumbrados se basa principalmente en el uso de funciones siendo las mismas prácticamente la única herramienta que el lenguaje nos ofrece por ello en lenguajes puramente funcionales como reduce todas ellas ofrecen una alternativa al uso de los bucles para resolver ciertos problemas entonces por ejemplo lo que es por ejemplo map en python la función map toma dos entradas una lista o iterable que será modificada en una nueva o una función que será duplicada aplicada perdón a cada uno de los elementos de la lista o iterable anterior la función filter también recibe una función en una lista pero el resultado es la lista inicial filtrada es decir se pasa cada elemento de la lista por la función y solo si el resultado es true se incluye en la nueva lista al igual que al igual antes usamos la función lambda que nos permite declarar y asignar una función en la misma línea de código en el siguiente ejemplo en el siguiente ejemplo filtramos los números pares aquí les voy a poner un ejemplo sobre esto que les estoy hablando y aquí por ejemplo en este ejemplo como les decía al igual que como lo hacíamos antes usamos las funciones lambda como les decía que nos permite declarar y asignar una función y en la misma línea de código en el siguiente ejemplo que les estoy mostrando lo que hacemos es filtramos los números pares si ustedes se fijan en la shell aquí está la lista de números muestra pares hace un filter usamos aquí la instrucción o la función filter utilizando lambda y después imprimimos una lista con los números pares que nos la muestra aquí una vez más resaltar que no estamos usando bucle simplemente damos la entrada y la función a aplicar a cada elemento y filter se encarga del resto esta es una de las características clave de la programación funcional se centra más en el que en el que hacer que en el cómo hacerlo para ello se hacen funciones predefinidas como la que están viendo ustedes a lo que solo tenemos que pasar las entradas y hacer el trabajo por nosotros otra función es reduce en python como les decía usar reduce para reducir todos los elementos de la entrada a un único valor aplicando un determinado criterio por ejemplo podemos sumar todos los elementos de una lista de la siguiente manera se las voy a mostrar aquí vamos a darle clear aquí y como les decía podemos podemos sumar todos los elementos de una lista de esta manera correcto entonces sumando todo eso pues por ejemplo ahí nos da un resultado lo que podría reescribirse usando la función add de la siguiente manera y aquí le puedo mostrar aquí les muestro cómo podría reescribirse usando la función add la función add o add que es se puede agregar o también la podemos multiplicar modificando la función lambda que sería de la siguiente manera de esta manera de esta manera lo que haríamos sería multiplicar modificando la función lambda es importante notar que la función recibe dos argumentos el acumulador y cada uno de los valores de la lista el acumulador es el valor devuelto en la iteración anterior que va acumulando un resultado hasta que llegamos al final el valor es cada uno de los elementos de nuestra lista que en nuestro caso vamos añadiendo al acumulador el uso de reduce es especialmente útil cuando tenemos por ejemplo una lista de diccionarios y queremos sumar todos los valores de un campo en concreto entonces básicamente ya con eso vamos cerrando el tema de estos tres temas que hemos visto en este último video lo que es el tema que vimos primero los ficheros después de la depuración y este último tema que fue la programación funcional de las características de la programación funcional ya para hacer una conclusión final una vez entendido el funcionamiento por ejemplo de map que ya les mostré un ejemplo de filter y reduce ya tenemos nociones básicas de lo que es la programación funcional sus características más importantes son por ejemplo los lenguajes de programación puramente funcionales carecen de bucles for y while se dice que en la programación funcional las funciones son es por ejemplo se puede decir entre comillas ciudadanas de primera clase lo que nos viene a decir que prácticamente todo se hace con funciones y no con bucles la programación funcional prefiere también las funciones puras es decir funciones sin side effects las funciones puras no dependen de variables externas o globales esto básicamente significa que para las mismas entradas siempre se producen las mismas salidas por otro lado en la programación funcional se prefiere variables inmutables lo que significa que una vez creadas no pueden ser modificadas esto es algo que verdaderamente ahorra problemas aunque la eficiencia puede ser discutible en general se considera que los lenguajes de programación funcional son más seguros y ofrecen formal verification por último resaltar una vez más que aunque Python no es un lenguaje puramente funcional ofrece algunas funciones propias de lenguajes funcionales como ya les dije la de map la de filter y la de reduce este último ejemplo es un ejemplo con la función reduce reduce que es una de las funciones que con funciones propias de lenguajes funcionales y bueno aquí tenía un ejemplo yo también otro ejemplo aparte que lo tenía aquí en la consola este es también un ejemplo de funciones de programación funcional definimos un módulo la función que calcula el módulo de un vector de un vector perdón parámetros y aquí colocamos por ejemplo b una tupla de números reales devuelve el número del vector b return sum sum x por 2 for x y b por 0.5 y después le digo print módulo 3,4 y por ejemplo aquí nos muestra el resultado 5.0 aquí le digo print módulo 1,2 y 3 y me muestra el resultado 3.74 16 entonces básicamente este es otro ejemplo es un poco más difícil de entender que estos que les mostré aquí pero básicamente eso es la programación funcional pues otro ejemplo sobre programación funcional como les decía por ejemplo dado una lista de personas almacenadas en diccionarios filtrar de acuerdo al sexo y calcular la medida este otro ejemplo puede ser un poco más claro que ese que les mostré en la consola vamos a borrar todo este que tenemos aquí y le vamos a dar aquí clear este ejemplo como les decía es dada una lista de personas que está ahí ustedes la miran Alicia Bob Charlie Diana Esteban Federico almacenadas en diccionarios que ya vimos el tema diccionario si no lo han visto el video se los dejo como recomendado filtrar de acuerdo al sexo y calcular la medida tal vez no muy legible pero todo lo anterior se podría expresar en una única línea de código y eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a mostrarle eso aquí si ejecutamos el programa nos da el resultado 33.0 que aquí está en comentarios que es el resultado del que nos tendría que dar para imprimir la media de edad lo que va a hacer es imprimir la media de edad de esta lista de 22 33 15 30 44 entonces la media el promedio de edad es 33 le vamos a dar clear y como les decía todo eso que ustedes miran ahí tal vez no de una forma muy legible pero todo eso se podría expresar en una única línea de código de la siguiente manera de esta manera y también el resultado sería 33 el resultado que nos mostraría el resultado que nos debería mostrar sería el resultado de 33 pero nos muestra un error entonces aquí lo que yo les quiero decir es eso que básicamente en una línea de código más pequeña bueno no literalmente una línea de código pero en un par de líneas de código se puede hacer lo que les mostré en el ejemplo anterior al final pues cuando lo ejecuto pues no me muestra el resultado pero me debería de mostrar el mismo 33 que me mostró cuando ejecuté el primer programa que era este que estaba aquí que es este de aquí abajo entonces básicamente ya ahora sí con ese ejemplo terminamos ya este último video del curso básico de programación con python en este último video vimos lo que fueron los ficheros la depuración y más que todo la programación funcional en python espero que el video les haya servido que les haya servido el curso son 10 videos con este si no han visto los demás videos les dejo en la descripción el enlace a todos los videos de este curso básico de python compartan el video compartanlo con otras personas que pues les puede servir y quieran obtener estos conocimientos darle me gusta suscribirse al canal si no se han suscrito por favor váyanse aquí abajo y suscríbanse y también activen la campanita así van a recibir notificaciones cuando suban nuevos cursos de programación cursos de diseño cursos de emprendimiento de diferentes tipos de temáticas y de tecnología también síganme en la página de facebook está en la descripción ahí también subo estos videos en facebook.com pleca o slash it design hnd y nos vemos en un próximo video y en un próximo curso y en un próximo curso Gracias.